qué tal amigos amigas de youtube bueno pues se acuerdan de cuando hicimos la plantación de nopales en un vídeo que les compartí bueno nada más les quiero así en breve compartir los resultados vean cómo está esta penca ya que que plantamos esto ya está lista para plantarse en tierra y se desarrolle mucho mejor entonces aquí está bien muy bien llena de raíces vamos a verla del otro lado lista y la vieron entonces esto ya ya la puedo pasar a tierra la que la puso solamente tiene maceta para enraizarla pero como ya tiene raíz la vamos a pasar ahora a tierra para que empiece a desarrollarse nos empiece a dar sus palitos entonces este es eso amigos nada más la forma sencilla de reproducir nopales y pues bueno espero les haya gustado este mini pequeño vídeo gracias